En XFM 104.9 te queremos dedicar una canción si te sientes bajoneado. Hay una canción que siempre te acompañará en la lucha. Nadie nos va a callar. Podrás jamás. Rompamos la discriminación con celebración. Festejemos el orgullo con orgullo en una fiesta grande donde todos son bienvenidos. En todas partes. Ponte XFM 104.9